Se ha corrido mucha agua debajo de este puente Me ha sobrado y me ha faltado inspiración Puede ser que suene muy desafinado Es que me desafina el corazón Vamos hoy a levantar la copa del amigo Che, lo único que tengo para decirle Es que me invitaron a comer acá hoy a la noche Y en esta noche de festejo con la agrupación ¿Qué es esto? Contame un poco Es un rato de alegría, un rato de alegría con los compañeros de la agrupación Porque después ya van a venir los tiempos Se acercan cada vez más Y no va a haber tiempo de festejar la despedida de año Así que estamos despidiendo el año con los compañeros Esta despedida con tantos compañeros que te están acompañando Noche de festejo, de alegría, de agasajos también Sí, sin duda Y aparte agradecerle a la comunidad china Que han tenido la gentileza de brindarnos este lugar Para poder festejar con los compañeros A Martín, que es un miembro de la comunidad china Que está colaborando permanentemente con nosotros Así que muy agradecido Desde Políticamente Incorrectos Estamos realmente muy cansados De que Oscar Duché no nos cuente ¿Cuál es su candidato a gobernador? La verdad que hay varios compañeros que se postulan Para la gobernación Yo tengo buena relación con todos realmente Y hemos tenido la visita en el distrito de varios de ellos Yo digo que el Frente Renovador está unido Más allá obviamente que va a haber diferencias Que va a haber varios candidatos En el distrito mismo va a haber varios candidatos a intendente Y tenemos una muy buena relación en cuanto a los proyectos En cuanto a las ideas de sacar a José C. Pasa adelante Después va a venir, es normal, una competencia democrática Y yo realmente aliento Siempre he alentado la competencia democrática De ir a las pasos Y el que gana, gana Y el que pierda, acompaña Ahora bueno, en cuestión de los candidatos a gobernadores Yo te puedo decir que nuestro corazón está con Jesús Cariglino Realmente si tengo que acompañar a un hombre Para que conduzca a los destinos de nuestro pueblo Es a Jesús Cariglino en la provincia de Buenos Aires Y cerramos ahí Totalmente Después seguramente que va a haber elecciones internas Y si tengo que competir con otro compañero Ojalá de que podamos llegar a un entendimiento Y podamos llegar a un acuerdo de consenso electoral Que no descarto esa posibilidad Pero tampoco le tenemos miedo a las elecciones internas Estamos en condiciones de ganarlas Así que no tenemos miedo de ir a las pasos Pero nuestro candidato realmente es Jesús Cariglino, gobernador Prenda los festejos de la noche de hoy Seguiría que hoy es una noche Donde ya estamos cerrando el año Y cuando cerramos el año También hacemos un balance del año ¿Cuál es tu balance en este año 2014? No, contento Agradecer a los compañeros Que han hecho un trabajo de militancia En cada uno de los barrios Realmente hay un espíritu de cambio en José C. Paz La población de José C. Paz Quiere producir un cambio importante en el distrito Y estamos en ese camino Yo estoy continuamente conversando con cada vecino Pidiéndole que me ayude Pidiéndole que me dé el voto de confianza Que me permita poder demostrarle De que tengo la capacidad Que tengo el coraje y la decisión Para cambiar los destinos de José C. Paz Muchas gracias Oscar por la nota No, muchas gracias a ustedes ¿Seguimos comiendo ahora? Seguimos, 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 claro que sí Ya nos vemos en el siglo XXI Una buena estrella también viene con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!